Acto de juramento o promesa ante la bandera de España de personal civil, inicio actividades y agenda actividades detalle actividad. Escuchar contenido imprimir la página enviar a un amigo suscribirse al RSS de la página compartir en Facebook compartir en Twitter compartir en LinkedIn. S.M. El Rey. Acto de juramento o promesa ante la bandera de España de personal civil. Acuartelamiento El Rey de la Guardia Real, El Pardo. Madrid, 16 de junio de 2023. Defensa. Su Majestad El Rey preside en el acuartelamiento El Rey de la Guardia Real el acto de solemne jura o promesa ante la bandera de personal civil. Don Felipe durante la revista a las tropas. Don Felipe durante la revista a las tropas. Derecho de autor Casa de S.M. El Rey. El Rey ha presidido este acto de la jura o promesa ante la bandera de personal civil en el acuartelamiento El Rey de la Guardia Real. Tras su llegada, Su Majestad El Rey recibió honores militares y pasó revista a las tropas acompañado por el jefe del cuarto militar, el coronel jefe de la Guardia Real y el jefe de la fuerza. Seguido, comenzó el acto de jura o promesa ante la bandera de personal civil. El coronel jefe de la Guardia Real pronunció una alocución que precedió al homenaje a los que dieron su vida por España y tras la dislocación de las unidades se produjo el desfile ante Su Majestad El Rey, concluyendo así este acto. Don Felipe conversó con los participantes y asistentes. La jura o promesa de bandera es uno de los actos más solemnes que existen en cualquier nación. En él, con un beso en la bandera, se materializa un juramento o promesa de obediencia y fidelidad en el servicio a la patria, a una costa de la propia vida. ¿Qué es el juramento o promesa ante la bandera de España? Los requisitos para jurar bandera son tener la nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y no haber sido declarado incapaz por sentencia jurídica firme. La Guardia Real es una unidad militar interejércitos al mando de un coronel, compuesta por mandos y tropa de los ejércitos, la Armada y los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. Sus cometidos esenciales son proporcionar la Guardia Militar, rendir honores y dar escoltas solemnes a Su Majestad El Rey y a los miembros de la Familia Real que se determinen, así como a los jefes de Estado extranjeros de visita oficial en España, cuando se ordene. Como unidad militar, participa en ejercicios y maniobras con otras fuerzas y colabora en actividades de todo tipo promovidas por el Ministerio de Defensa o por los cuarteles generales de los ejércitos y de la Armada, así como en operaciones de mantenimiento de la paz. Recientemente, ha participado en la Operación Balmis, en la que apoyo a la población civil durante la pandemia de COVID-19. En la Guardia Real se ingresa por acceso directo a través de las plazas que el Ministerio de Defensa publica anualmente. Están distribuidas en varios ciclos a lo largo del año y prevén cubrir las diferentes unidades militares de España pertenecientes al Ejército de Tierra, la Armada, y al Ejército del Aire. En ocasiones también es posible ver publicadas plazas para acceder a la Guardia Real. Cada ciclo prevé un número diferente de plazas que pueden variar en cuanto al Ejército, la especialidad, el nivel académico, el nivel físico, el destino e incluso la duración del contrato con las Fuerzas Armadas.